He ganado en el amor Lalo Capuñay Acompáñame en este triunfo por favor Hoy he ganado en el amor Y ya no tengo que sufrir La soledad ya se alejó de mi existir Ahora cuando estoy feliz Ya tengo por quien vivir Enamorado y el amor hoy vive en mí Y solo hoy pienso en ti Solo es tu y yo Viviendo nuestro amor Enamorándonos los dos Entre mis brazos Solo es tu y yo Viviendo nuestro amor Enamorándonos los dos Entre mis brazos Ahora soy feliz Solamente faltas tu lima Lima No voy por ti Voy a limpiarte lima Hoy he ganado en el amor Y ya no tengo que sufrir La soledad ya se alejó de mi existir Ahora cuando estoy feliz Ya tengo por quien vivir Enamorado y el amor hoy vive en mí Y solo hoy pienso en ti Tan solo me acerco a mí Solo es tu y yo Viviendo nuestro amor Enamorándonos los dos Entre mis brazos Solo es tu y yo Viviendo nuestro amor Enamorándonos los dos Entre mis brazos Oh, 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 oh Ahora mi amor Todo el mundo